estado escuchando y que aparentemente no ejercían ninguna influencia sobre el precio de XRP, ahora están comenzando a dar frutos como una aplicación práctica y real de la adopción y el uso en la nueva revolución industrial digital de cripto y la cadena de bloques. Y en el corazón de esta revolución está XRP. En este video quiero resaltar cómo las noticias del pasado se están convirtiendo en la fuerza que ahora está comenzando a impulsar el precio de XRP a otro nivel. Uno de los muchos casos de uso de XRP es su uso como moneda puente entre divisas de fiat para transferencias de dinero transfronterizas. En la última noticia al respecto, la SBI Ripple Asia anunció que ha lanzado un servicio de transferencia de dinero usando la tecnología del libro mayor distribuido entre Tailandia, los Estados Unidos y las regiones europeas en asociación con el Banco de Ayudía. La SBI es el mayor accionista externo de Ripple. Es un gran partidario de la liquidez a pedido de XRP. El conglomerado anunció que está abriendo algunos nuevos corredores de pagos utilizando RippleNet, la tecnología de pagos de Ripple. Tailandia es parte de ese corredor y está asociado con el Banco de Ayudía. El Banco de Ayudía es miembro del banco más grande de Japón, la MUFG, y se asociaron con Ripple para probar esta tecnología en mayo del 2018. En aquel entonces, la noticia no afectó el precio de XRP. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que simplemente no se puede cambiar el sistema bancario heredado de la noche a la mañana, pero la paciencia finalmente sale ganando. El Banco de Ayudía es el quinto grupo financiero más grande de Tailandia con una historia de 74 años. El 4 de noviembre del 2021 se asociaron con Neum. Esta es una asociación muy importante, porque Neum desarrolla la solución de pagos de RippleNet. Neum ha sido un socio de Ripple desde hace mucho tiempo, con sede en Singapur, y utiliza la solución de pagos On Demand Liquidity, ODL, o sea que utiliza XRP para ejecutar pagos. Neum utiliza RippleNet para numerosos corredores desde Norteamérica, Sudamérica y varios destinos, en el sudeste asiático. Esta asociación se estableció entre Neum y Krunzry para expandirse por Europa, el Reino Unido, los Estados Unidos y Asia Pacífico. Ahora, aquí es donde se pone interesante. En julio, Neum recaudó 200 millones de dólares para convertirse en el primer unicornio de pagos B2B Global del sudeste asiático. El acrónimo B2B significa empresa a empresa. Esto se refiere a las empresas que suministran, abastecen y realizan transacciones comerciales con otras empresas en lugar de hacerlas con los consumidores. En julio, la valoración de la empresa Neum se disparó por encima de mil billones de dólares. Y aquí vamos. El 25 de octubre del 2021, Neum lanzó la primera plataforma global de criptomonedas como solución de servicios para los bancos, y lo están haciendo primero en los Estados Unidos. Permiten que las instituciones financieras integren capacidades criptográficas para comprar, vender y mantener activos digitales. ¿Ven lo que está pasando aquí? Neum integra cripto en otras plataformas. Se encargan de la prevención del blanqueo de capitales, el procesamiento y la custodia para que los bancos se puedan centrar en sus clientes. Proporcionan un circuito cerrado. Todo está diseñado en torno a una infraestructura de pagos. Tienen licencia para hacer esto en 40 mercados de todo el mundo. Lanzada en los Estados Unidos, la plataforma modular de Neum ayuda a las empresas a pagar y recibir pagos en todo el mundo. Una vez conectadas a la plataforma de Neum, las empresas pueden realizar pagos en más de 100 divisas y en más de 190 países, y en 85 de los cuales los pagos son hechos en tiempo real. Los fondos se pueden recibir en 27 mercados, incluidos el sudeste asiático, el Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Australia, India y Estados Unidos. Hoy se los digo. Este caso de uso para el activo digital, XRP, está ganando terreno. Esta historia que comenzó en el 2018 recién ahora está comenzando a dar frutos. Si están cansados de esperar, esto no es un consejo financiero. Pero ahora no sería el mejor momento para salir. Porque se está desatando el arma secreta de Ripple. La liquidez ha pedido. Y esto es solo el comienzo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.